Come on, 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 it's there Hablábamos precisamente dentro de nuestras conversaciones, de nuestro grupo de WhatsApp Sobre cuáles serían los nuevos movimientos que va a hacer Microsoft a partir de la aprobación en la Unión Europea Como para poner en contexto a la gente, les recuerdo que la CMA, que es el organismo que se encarga de aprobar Los comercios e inversiones extranjeras dentro del Reino Unido, decidió no aprobar la compra La adquisición, exacto, de Activision Blizzard por parte de Microsoft Pero resulta que la Unión Europea aprobó Aprobó, entonces, ahora, ¿cómo puede afectar esto en el futuro, en las siguientes decisiones que puedan tomar Tanto la FDA en los Estados Unidos, la CMA en UK, tomando en consideración La FDA, ¿qué es lo que es? No sé, te la inventaste Me la inventé La FDA en Estados Unidos, la CMA en UK En UK, en Estados Unidos Y en Europa La comisión, la comisión de... Al monopolio Al consumidor, algo así Exacto, no, no me acuerdo Y también faltó decir que en China también aprobaron la adquisición Que vendrían siendo como los cuatro mercados más importantes al final Estados Unidos, UK, Europa y China Y bueno, y... No olvidar que a pesar de que Latinoamérica no termina siendo un mercado sumamente grande Pero dentro del poco mercado que podemos tener en Latinoamérica en el mundo de los videojuegos El mercado más grande que tiene Latinoamérica está aprobado, el cual es Brasil 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 es un mundo aparte cuando se habla de Sudamérica Ahora, ya tienen el contexto Solamente queda elucubrar nosotros y tratar de predecir que puede pasar ahora en el futuro Luego de que, a ver, tres de los cinco mercados más importantes decidieron dar el ok a Microsoft Para la adquisición de Activision Blizzard Ahora, ¿cómo puede afectar la decisión de la Unión Europea a los que toman las decisiones en Estados Unidos? Y si UK puede reconsiderar la negación y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle Básicamente, bueno, Jesus trae un par de noticias al respecto Y eso es lo que vamos a hablar básicamente De qué puede pasar con Microsoft Y cómo puede ayudar esto en el futuro a la compañía Porque estamos bastante claros que Sony domina este mercado Sí, más que noticia, es un análisis de lo que está pasando Por ejemplo, desde el día que se anunció Que fue en enero del 2022 Que se anunció que Microsoft iba a comprar lo que es Activision Blizzard Team Creo que se puede entender que esa compra estaba básicamente aprobada Se ha retrasado por los llantos que ha hecho Sony Que yo siempre he dicho que básicamente es una presión de los inversionistas de Sony Hacia Jim Ray, que es el que ha estado haciendo más que todos los llantos Que es la cara visible de la empresa al final Que es el que ha estado haciendo todo este lloriqueo Y que ha atrasado, ha buscado atrasar esta compra de Microsoft Que de hecho ya se ha atrasado más de lo que esperábamos Yo esperaba que tardara más que todo un año Llevamos casi un año y medio en este tema Entonces, pasa algo muy interesante Llega la CMA O sea, había como una especie de Sí, como de tensión Pero una calma tensa Una calma tensa que se dice, ¿no? Entonces Uno decía ya Va Se va a dar la compra Que de hecho se esperaba Todo estaba encaminado a que se era la compra Microsoft lo que estaba esperando Porque ya básicamente Microsoft le había entregado Microsoft le había entregado todos los documentos Que se les había pedido Que se les había solicitado Y bueno, que cualquier cosa es Mira, avísame Avísame Incluso Microsoft Generó contratos con otras empresas Para Asegurarles que el contenido de la propia empresa de Microsoft Xbox Iba a llegar a estas otras empresas Empresas NVIDIA Una de ellas Que por ejemplo Cuando la CMA Cancela O niega La adquisición en Reino Unido NVIDIA fue una de las que sacó un comunicado Negando Perdón Quejándose sobre Sobre esta negación De la CMA Claro, porque Cuando uno Bueno, cuando ya creíamos Que se iban Iban a aprobar la compra Llega la CMA Y dice No papito Por aquí no es Regresarse para su casa Entonces ¿Cuál fue El argumento que dieron? Que Microsoft Ya tiene Un potente Una potente presencia En lo que es el mercado En la nube Ok Y que La compra Activision Blizzard Lo que va a hacer Es darle más Fuerza a eso Ya iba a caer En monopolio Pero Oye Primero el mercado Algo muy nuevo Están haciendo Están haciendo ¿Quién tiene la delantera? Ahorita obviamente Es Microsoft Sí Pero también está Nvidia No tenemos la culpa Que este día No funcionó Como debió Haber funcionado En su momento O que Amazon Todavía no Y sin embargo También está creciendo O sea Ha sido más lento Pero está creciendo Lo que pasa Es que Amazon Quiere abarcar Demasiadas cosas Al mismo tiempo Es mi parecer Microsoft También abarca Muchas cosas Al mismo tiempo Pero ya Microsoft Tiene un mercado De hecho Pues tiene un camino Rico Pero A ver No te abarca Tantas cosas Como 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 Amazon Con la misma Cuenta O con la misma Suscripción Que tú tienes A Amazon Prime No es solamente Amazon Prime De la suscripción De streaming No Amazon Music Los shipping Los envíos De las compras Que tú hagas Y también A la plataforma Esta de videojuegos La luna Lo que pasa es que Claro Nosotros en Latinoamérica No 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 consumimos Amazon Digamos No le sacamos el provecho Porque Claro Porque Y a la Amazon Music En mi caso Yo lo uso Y de vez en cuando Una comprita por ahí Claro Pero O sea ¿Cuánto tiempo Tenemos que esperar Para que nos llegue Algo de Amazon? Dos o tres semanas En Estados Unidos Te llegan dos o tres Lo que vendría siendo Mercado Libre Para nosotros Que compramos A la día de la mañana Y a la una de la tarde Tenemos el pedido Bueno Si estás en Santiago De Chile Si estás fuera de Santiago Obviamente no te va llegando El mismo día Pero El punto es que Evidentemente sí Amazon ofrece un servicio Más circular Por decirlo de alguna forma Y está centrado netamente En el entretenimiento Entonces El argumento Siento yo De la CMA De Reino Unido Es como que Bueno Pero si ya tú dominas Los softwares De las computadoras Con Office Porque también Quieres dominar Los videojuegos Bueno Malparío Porque son dos mercados Diferentes O sea Así lo veo yo Yo creo que Una cosa no tiene que ver Con la otra Porque si entonces Vamos a jugar a Microsoft Con todos sus movimientos A partir de Office No los puedes meter No los puedes meter En ningún mercado Porque Excel Es prácticamente Excel y Access Son prácticamente La base de datos Fundamental Para todas las transnacionales Del mundo Entonces allí como que No es tan congruente El asunto Y Te pone a pensar Ahora voy a hacer Un paréntesis acá La FDA Eso No, no, no Escucha, escucha La FDA Es la que se encarga De probar las medicinas En Estados Unidos Y la FDA Esa es la de los comercios ¿Y cómo indicamos De los medicinas? Probablemente Él mencionó la FDA Y nosotros Dimos No, esto te lo estás inventando Claro Por eso Tenía bien en la mente Eso lo busqué Lo googleé Lo googleé ahora Y busqué la info Probablemente porque tengo gripe Y estaba viendo medicamentos Porque sabes O sea Determinaste a tomar Caldo de pata de gallina Pero ok Volviendo al tema El punto es que Ahora ¿Cuál es la amenaza real Que puede representar El cambio O la adquisición De Activision Por parte de Microsoft Porque A ver Microsoft está diciendo No, bueno mira Si tienes Call of Duty Por 10 años Y toda la onda Pero también Pensemos en que Esto es una inversión Y yo necesito El retorno De este dinero Lo antes posible Y de que Esta inversión Que yo estoy haciendo Realmente termine Siendo rentable Ok Entonces ¿Qué tan conveniente O qué tan plausible Podría ser Que Microsoft diga Mira sabes que Call of Duty es mío Y me salga mierda PlayStation Y no van a tener Un cuño de madre Pero Consideremos que La consola Más vendida Del mundo Es PlayStation O sea De cada 10 consolas Que hay En el mundo O de cada 10 casas Que tienen consolas En el mundo Al menos 7 Tienen un PlayStation Entonces son 7 potenciales clientes Que yo perdería Si decido Hacer Call of Duty Exclusivo Porque nada Te garantiza Que esas 7 personas Que no tienen Un Xbox O Si No tienen un Xbox Digan No sabes que Voy a comprarme Un Xbox ahora Para jugar Pero para esto Hay que considerar El punto de que La mayoría de las personas Que compran un PlayStation Porque hay de magia Es una marca súper posicionada Lo hacen solamente Para jugar El FIFA de turno Y el Call of Duty de turno Y el NBA 2K 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 de turno ¿También puedes contar? No sé A lo mejor en Estados Unidos Pero También piensas A lo mejor en Estados Unidos No creo La entrada La barrera de entrada Para Microsoft Es más reducida O es menor Que la que tiene PlayStation Tú quieres jugar Un juego PlayStation Necesitas tener La consola Tú quieres jugar Un juego de Xbox Es simplemente Tener Una computadora Más o menos buena Te pagas el servicio De suscripción De Game Pass Y ahí tienes el juego Y eso es lo que uno ve a veces En internet Que dicen que O sea Lo que yo he visto Más que todo No, que Play ganó La generación Porque está vendiendo Mucho más que Xbox O sea Si vamos a tema de números Sí Tema de número de consolas Pero esta generación No se envíe por la venta De consolas Sino por la venta De servicios Sí Quienes están vendiendo Mejores servicios Actualmente Es Xbox Porque no solamente El servicio de suscripción Para tener un catálogo De videobuegos También todos los beneficios Que te ofrece Por detrás Game Pass Que es No sé Un micro Un micro Tiene HBO Por ejemplo Ah Es Bueno Los servicios agregados Agregados O sea Con la suscripción También están regalando cosas Un micro Playstation No los tiene Y Plus También Un micro Tres meses Un momento Que dieron Igual Crunchyroll Crunchyroll También Y dieron Tres meses Seis meses De Spotify En algún minuto Entonces Claro Evidentemente Si hay Más recompensas Al usuario A través de Game Pass Que Game Pass No solamente Tienes que tener La consola Para jugar Game Pass Puede ser a través De un PC Hay países Donde ya tienen Habilitar la nube Pueden jugar Desde un televisor Deja que Tiene el televisor Un teléfono Entonces No necesita la consola Por eso Tendrá que para Play Para jugar Playstation Plus Necesita obviamente La consola Y ahí es un punto Al que vamos a llegar Que quiero debatir A ver qué piensan ustedes Con respecto a algo De Playstation Pero ya vamos a eso Sabes que Hablando Y volviendo al punto Que decías Javier Que necesitas una computadora Más o menos buena Y a veces hasta En algunos países En Estados Unidos Hasta eso Lo sacó Microsoft De la ecuación Porque si tienes Un buen internet Ya tú puedes jugar Por iCloud Y iCloud Es lo de Iphone ¿Cómo que se llama? Cloud 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 Ya Entonces Ya hasta El hecho de tener Un hardware Sobre los mil dólares También lo estás sacando De la ecuación Perdón XCloud 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 Ahí vas Sé que tenía Una letra Antes del cloud De hecho Creo que aquí en Chile Está disponible Porque no sé Si ustedes Cada vez que van a Descargar un juego De Game Pass Le dice Este juego Está habilitado Para ser jugado En la nube Yo no lo he probado Pero Se supone que Tú simplemente Ni siquiera lo tienes Que descargar Porque se va a correr Literalmente en la nube De hecho De hecho incluso Eso hasta reduce Los problemas De De memoria Que tiene la propia Consola La serie Esa Bueno 512 Pero Le quedan 300 Exacto Con el sistema operativo Entonces Si tú le añades El XCloud Al Game Pass Lo que estás haciendo Es que el usuario No tenga que descargar El juego Y no tiene que estar Consumiendo su memoria Muchos beneficios Que tiene Este servicio Claro Entonces Ahora Partamos por la idea De Si Activision Termina ¿No? Sumándose A Microsoft Se termina Se concreta Esta fusión La FTC Dice que sí La CMA Reconsidera Dice que sí La CMA Yo creo que va a Reconsidera Porque incluso El primer ministro De De Inglaterra Aunque Dio un golpe en la mesa Le molestó Se arrechó Con La propia CMA Porque La CMA Se supone Que es un ente Imparcial Claro En teoría Este Y bueno De un golpe en la mesa Diciendo que No puede ser Que la CMA Este siempre Negando tratos Que pueden ser beneficiosos Para la economía Del país Y ahora Estén negando Este tipo de tratos Que Bueno Que Que se están perdiendo Entonces ahora Vas haciendo Estás tomando ciertas acciones Para cambiar Un poco El tema De aceptación De nuevos negocios Y que sean aprobados Por la CMA Entonces ahí puede haber Una estructuración Y puede ser que Microsoft O sea Que la CMA Acepte la compra De Activision Por parte De Microsoft Claro Igual es medio raro ¿No? O sea Y además ¿Qué fue? Fue aprobada Recientemente La compra En la Unión Europea Y en China Entonces estamos hablando De que ya Básicamente Lo que falta Es la FTC En Estados Unidos Y Que yo creo que se va a dar Que tiene fecha hasta agosto Y chao Y ya Ahora Sorry, sorry Pero Es medio raro Digamos en el sentido De Estamos Venimos de una crisis Con una pandemia Van a entrar dólares frescos Ojo Yo realmente No desconozco Cuál sería el impacto A nivel De De Generar empleos Pero si sabemos Que una inversión De esta magnitud Genera Impuestos A favor del Estado Entonces Es medio raro Que Venimos de una pandemia La economía Ahorita está repuntando Las proyecciones Igual Casi siempre son muy negativas Y no terminan siendo tan malas Como Se proyectan Pero no siguen siendo positivas Y tú me vas a negar A mí La posibilidad De ingresar Dólares frescos A mi mercado O sea, ¿para quién estás jugando, güey?